Hola chicos, espero que se encuentren super bien, quería decirles que si eres nuevo en mi canal te invito a que te suscribas, actives la campanita de notificaciones y que si te gusta este video le des like, por cierto no te saltes los anuncios, me ayudaría demasiado para mejorar la calidad de mi contenido tanto de audio como en edición, bueno si no es más, comencemos con el video y PLUS ULTRA Shinsou, Shinsou, donde estas, no se porque Aizawa sensei queria que te viera, oye donde estas, ah Denki, deja de gritar tanto quieres, pero que no es más, 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 no es más. Si no me contestabas como quieres que no grite, deberías callarte la boca mejor, que yo de, si de, ah, asi esta mejor, ya bien que quieres, ah, 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 porque eres asi Shiso, que te hice. No me hiciste nada, solo que eres muy ruidoso, y la proxima vez, haré cosas para que de verdad te enojes, ah, si, como cuales, no lo se pero, haré cosas que en verdad te enojen, eso quisiera saberlo. Bien, bien, que querías, no lo se, Aizawa sensei dijo que te viera aquí en el patio, y me entregó esta nota que no he leído porque, ah, tengo, cansancio y, no deberías forzar tanto mis ojos, así que, si estas cansado, por que razón, estas aquí. Uy, ya te dije que Aizawa sensei me dijo que viniera a buscarte. A ver, a ver que dice, dice que, debo ayudarte, en una de tus, cosas de cuerpo o algo, y que, tu me ayudarás con las mías, ay que estupidez, en serio, el viejo no sabe que no, necesito más de ayuda. Shinzo, si Aizawa sensei dice que, necesitamos ayudarnos, creo que tiene razón. Y a mi en que debería de ayudarme, alguien que solo, hace choquecitos de electricidad. Y a mi en que debería ayudarme, una persona que lo único que hace es manipular a otras. Ah, si, quieres que te manipule otra vez, no, pero, ay, maldita sea. Ah, oye, ¿por qué tomaste mi agua? Porque quiero, puedo, y no me da miedo. ¿Estás segura que no te da miedo? Shinzo, ya deja de manipularme, así sea, con tu mera voz y no con tu quirk. ¿En serio? Si te manipulara con mi quirk, haría todo lo que yo quiero en este momento. Ah, sí, ¿qué es lo que quieres hacer? ¿Sabes algo? Vamos al piso de abajo. Vamos al sótano, no hay nadie, te mostraré. ¿Qué estupideces dices, Shinzo, ahora mismo? Dije que vamos a ir al piso de abajo, al sótano. Así que sígueme. Shinzo, no lo vuelvas a hacer, te lo repito. Por ahora no puedo manipularlo más, después me refortaleceré y eso, y podré hacerlo. ¿Hacer qué? Mierda, hazlo, da tus choquecitos eléctricos. Maldita sea, Shinzo, ya, me tienes cansado. Mira. Vaya. No lo negaré. Está bien, pero... Aizawa sensei me enseñó a utilizar esta cosa de una mejor manera. ¿Qué cosa te ayudó a usar? Las mismas cintas que él usa. Para atrapar a otros. ¿Las cintas? Recuerdo que eso lo hizo con Todoroki, pero fue en un entrenamiento de hace mucho tiempo. Creo que participaba con Momo. Sí, creo que estaba con Yao Momo. Así que sabes a lo que me refiero, con otra parte. Shinzo, no seas tan idiota, claro que lo sé. Así que si lo sabes... ¿Ves? Ven aquí. Shinzo, ¿qué haces? Quiero ser algo que... Debía ser mucho tiempo. Oye, ya me estás asustando, Shinzo. Deja de jugar de una buena vez. ¿Y quién te dijo a ti que yo juego? Claro que estás jugando. No ves la cara de idiota que pones. Si estuviera jugando, estaríamos arriba, en el patio. Usando las instrucciones correctamente que dejó a Izawa Sensei en esta nota. Pero adivina qué. No estamos jugando. ¡Ay, Shinzo! Ya, páralo, por favor. En serio, está muy apretado esto. A ver, ya cállate, Dengui. Quiero hacer algo con esto. Así que aguanta un poco más. ¿De qué hablas, Shinzo? Que aguante que... Esto está... Y esto es incómodo, realmente. Bien, la azotaré solo un poco. Eres un fastidio. En serio, eres un fastidio. ¿Quieres agua? Si tuvieses la gentileza de dármela, pues claro que la recibo. Ok. Dame un segundo. No, 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 no. Ese era tu propósito, Shinzo, desde el principio. ¿Tú qué crees, Dengui? No soy de decir las cosas directamente. Así que acostúmbrate a esto. ¿Y qué pasará si nos descubren aquí? No sé. Tú dímelo. ¿O acaso no te gusta meterte en problemas siempre? Pues no es que me gustes, simplemente hay cosas que son demasiado aburridas, pero tú y yo esto es distinto. Y creo que me gustas, pero también me gustas, pero creo que me gustas más tú y no, maldita sea. ¿Quieres más agua? ¿Quieres más agua? Por favor. Bien. Oye, Shinzo, oye. ¿Qué quieres, Dengui? ¿Esto está bien? ¿Y qué si está bien o no? Creo que querer es para todos, ¿no? No hablo de querer o no querer. Simplemente hablo de que... ¿Estás seguro de que aquí no hay cámaras de seguridad? ¿Y qué si las tuviera? ¿No crees que estaría mejor grabar todo este momento? ¿Grabar mo-mo-momento de qué? ¿Ya lo sabes, Dengui? Tú y yo, haciendo cosas que tal vez a ninguno de los maestros les gusten, ¿no crees? Shinzo, ya deja de decir eso, no, no, no. Te pones rojo, ¿verdad? De algo que en verdad me prenda. ¿Qué podría decirte? Está bien, dejaré la maldita timidez en esto y... Lo único que quiero hacer es dominarte por completo y... Hacerte mío. Eso era lo que quería oír. Así que Dengui... Este es el plan. Este será nuestro lugar por completo. Y nadie nos puede molestar aquí. ¿Lo entendiste? Haz todo lo que quieras conmigo, Shinzo. Soy para siempre tuyo. Buen Pikachu. Buen Pikachu. Shinzo. Ya... Hagamos esto de una... Buena vez. lo que tú quieres mi cacho